Hola bellezas, mi nombre es Alejandra y bienvenidos a Déjame Masticar. El día de hoy vamos a realizar unos deliciosísimos brownies de chocolate para compartir con toda la familia y amigos. Vamos con la receta. Para comenzar, vamos a derritir el chocolate y la mantequilla cortada en cubos al baño María, a fuego medio y con mucha calma para no ir a quemar la mesa. Dejamos derretir sin dejar de revolver hasta que la mezcla sea homogénea y reservamos. Ahora vamos a batir los huevos con el azúcar a una velocidad alta durante unos 10 minutos. Nuestra mezcla va a blanquearse y a formar una espuma casi como si estuviéramos montando los huevos a punto de nieve. Cuando tengamos esta textura, vamos a agregar el chocolate derretido que ya se ha enfriado un poco a nuestra mezcla de huevos y azúcar. Vamos a mezclar lentamente y agregarlo en 3 o 4 veces para no perder el volumen de los huevos. Es muy importante dejar enfriar el chocolate antes de mezclarlo con los huevos para que no se nos vayan a cocinar, sino corremos el riesgo de hacer huevos revueltos con chocolate. Ahora vamos a incorporar la harina tamizada con la ayuda de una espátula. Si desean en este momento, también pueden agregar nueces trituradas o trocitos de chocolate blanco para tener unos brownies aún más sabrosos. Vamos a poner la preparación en un molde refractor. Tario, de talla mediana, en mantequillado y enharinado. Esto es muy importante porque no queremos que nuestro brownie se nos pegue. Y con la ayuda de una espátula, repartimos la mezcla de manera uniforme. Ahora sí, al horno. Luego de hornear, es muy importante dejar enfriar el brownie antes de desmoldarlo. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se desmorone completamente. Bueno, bellezas, díganme qué les parecen estos brownies. Se ven deliciosos, ¿no? A mí me va a tocar aguantarme las ganas porque son para un regalo, entonces no me los puedo comer. Pero bueno, si los hacen, por favor, cuéntenme en los comentarios cómo les va con la receta. Bueno, bellezas, espero que les haya gustado mucho la receta. No duden en compartir el video con sus amigos y familiares. Regálenme un hermoso pulgar arriba. Síganme en Instagram para que conozcan las novedades sobre el canal. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video aquí en Déjame Masticar. ¡Chau! ¡Chau!